qué está pasando en venezuela y ahora lo vemos ahora con ventana al mundo 24 horas porque la mejor noticia es con nosotros ahora damos inicio y vemos la noticia en estas horas de la tarde hoy 22 de junio del 2020 para que estés informado el presidente de los eeuu donald trump profundizó en la declaración publicadas por el medio axios y recalcó que su administración está contra el régimen de la tiranía de narco las el burro moros eso ya lo sabíamos pero es bueno recalcarlo aparte aquí comienza la noticia como tal en su cuenta de twitter el jefe de estado ratificó que está en contra del socialismo está en contra del socialismo y con el pueblo de venezuela él está escúchense bien está en contra del socialismo y está a favor del pueblo de los ciudadanos venezolanos cabe resaltar y quiero traerles esto a acotación para que estén claros que el presidente donald trump hace días crítico de extremista y radicalista de izquierda y que es una marioneta evidente sí señores porque lo dice porque donde este personaje entre a los eeuu puede ser un peligro para latinoamérica y américa entera le darían un poder tremendo a un comunista totalmente aparte es una marioneta del comunismo y del socialismo y esto no puede quedar en pie ni puede quedar tranquilamente aunque no descartó reunirse con nicolás maduro escúchame bien aclaró cuáles serían las condiciones para una conversación esto es un piquete no vayas a creer tú que me estás escuchando que no que ya doblego que ya está pensando en otras opciones los señores esto se llama como le decimos nosotros piquete esto está echándole leña al monte esto está está picando por colocarlo en ese tema aclaró cuáles serían las condiciones para una conversación sólo me reuniría con maduro para discutir una cosa y escúchese bien una sola cosa y es aquí donde maduro tiembla donde dios de a donde dios dado tiembla y donde toda su comitiva de esbirros de ratas chavistas miserables y aquellos que se creen chavistas tiembla una salida pacífica del poder entendamos que es salida pacífica que va y se entrega por las buenas aclaró el presidente donald trump pero yo sé y tú sabes y nosotros sabemos que esto no va a pasar por las buenas y es que hay que tenerlo muy muy claro este personaje del presidente donald trump sabe cómo jugar sus fichas y en estos momentos no es una opción que le da es un piquete para ver cómo actúa el tirano para ver si suelta prenda por colocarlo en ese término estemos muy pendientes porque todo lo que se dice y todas las noticias son planificadas nosotros damos nuestro punto de vista objetivo entendiendo que el fin debe ser la caída de la tiranía y entendiendo que tú y yo estamos claros en una sola cosa la salida debe ser una entrega pacífica desde el punto de vista que lo está colocando donald trump pero repito no es que sea pacífica claro es que él llega se entrega a los eeuu le hacen el juicio que le tienen que dar y de ahí pasa a una cárcel norteamericana con diosdado y todo su grupito en diferentes y en diferentes cárceles en diferentes lugares pasando y pagando la pena que deben pagar estos sinvergüenzas corruptos que sólo han hecho daño a nuestro país a mi país a tu país por eso quiero dejarlo bien claro salida pacífica del poder es que no van a haber ningún derramamiento no va a haber ningún tipo de intervención pero esto tú y yo lo sabemos porque lo sabemos porque sabemos que el usurpador tiene miedo y no quiere irse a una cárcel que es lo que le espera y es lo que le está proponiendo por las buenas le está proponiendo salvaguardar a nosotros los venezolanos por eso dice con el pueblo de venezuela no dice más nada esta es con el pueblo está con los ciudadanos está contigo está conmigo no está con el dictador y tiene que hacer pagar y el dictador tiene que pagar y eso hay que tenerlo extremadamente claro mi familia que me escucha en todas partes del mundo y es que teniendo las cosas claras el sinvergüenza pillo ese que estamos viendo las imágenes no se va a entregar de esta manera ni lo va a hacer de esta manera él está buscando lo que todos sabemos una intervención de inmediata ese es el fin que él está buscando porque si quisiera al pueblo venezolano al ciudadano venezolano a nosotros los venezolanos daría la opción o aceptaría esta opción que le están dando o le están entregando en la mesa familia no lo va a hacer por las buenas esto va a ser por las malas y si es por las malas va a ser duro pero se los van a llevar y es lo que queremos nosotros es lo que queremos la resistencia no queremos más esta tiranía en venezuela de esto vamos a salir familia que me está escuchando en todas partes de venezuela y en todas partes del mundo esto vamos a salir porque estos personajes no se van a ir de la mejor manera porque saben lo que les espera una vez más te invito a que te suscribas a una de las familias más grandes informativas que hay con mayor multiplicación y reproducciones que va a estar en todo momento llevando la mejor noticia al alcance de tu mano tu deber es compartir multiplicarlo y extenderlo si no te has suscrito suscríbete activa la campanita regálame un mensaje tus mensajes me importan y me gustan los leo con mucho cariño mi grupo de trabajo siempre está expectante de todo lo que acontece en venezuela y expectante de todo lo que acontece en el mundo un abrazo y hasta una próxima